Bueno, majos, estaba yo ayer tan tranquilo, tumbado en la cama, en plan viernes perro, 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 viendo además una serie que me ha gustado bastante, la recomiendo, ¿eh? La maldición de Bli Manor. Eh, de rechupete, tú. Cuando de golpe me llega un mensaje de WhatsApp, un vídeo del chiringuito que había hecho periodismo deluxe, digo, ¿qué es esto? Y resulta que era una bronca que tuvo Pedrerol con D'Alessandro. Bueno, mejor dicho, la frase, la polémica la monta solo Pedrerol, porque al final D'Alessandro solo estaba dando una opinión, una opinión personal, que digo yo, que si es tertuliano, va ahí a opinar, ¿no? O sea, va para opinar, para debatir, para dar su opinión, ¿no? Bien, pues no le gustó esa opinión al señor Josep Pedrerol y se cabreó y le amenazó con echarle la última o te vas. ¿Queda claro? Eso es lo que le dijo. Pero bueno, ahora lo escucharemos. La verdad es que últimamente no hago vídeos sobre el chiringuito. Los que me conocéis desde hace tiempo lo habréis comprobado. Algunos decían, no puedes vivir sin el chiringuito. Sí, pues mira, mira dónde estoy, ¿eh? Si solo hablo del Barça últimamente, claro, con la que tenemos liada nosotros también, telita marinera. Pero este tema me parecía que tenía que comentarlo. Vamos. ¡El cambio en Pedrerol! Te marchaste tú del chiringuito. Hay una verdad. No, 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 no. Pero muy bien, Pedrerol amenaza a D'Alessandro con echarle del programa. Es el gran titular. Y además, para quien no esté atento al programa, a la tertulia, quizás no se dio cuenta del todo de lo que pasó. De hecho, yo creo que es un periodismo deluxe. O sea, periodismo deluxe, si tenéis el link de su vídeo en la descripción, es quien creo que ha destapado todo esto. Porque realmente la amenaza se produce en mitad del programa, pero se escucha por lo bajini. Realmente no se escucha. De hecho, están enfocando a J. Jordi durante la tertulia. Cuando el micro de Pedrerol sigue abierto y le dice a D'Alessandro, la última vez o te vas. Bueno, así que felicidades a Periodismo Deluxe por este vídeo. El enfado de Pedrerol arranca porque Jorge D'Alessandro está dando su opinión sobre la poca transparencia de los árbitros en España. Les llama corporativistas, les dice que son como una secta, que se cierran entre ellos y que al final son una organización conflictiva. Que no se explican nada bien, que no hay unificación de criterios. Yo creo que se refiere más o menos a eso. Y a Pedrerol se ve que le molestó el tonito, según dice él. Los árbitros en este momento es la organización más conflictiva, cerrada, corporativa, millonario. No hay un status quo que nadie quiere ver. Hay una secta ahí. Bueno, bueno, bueno. Primero el tono. Yo sé, eso es grave. Te vuelvo a repetir. Juan de Cádmez, hablas en este programa. Si no, no hablas mal. Gracias. J. Jordi, adelante. Siguiendo lo que tú estabas diciendo. A ver, sí, quizás llamarle secta a los árbitros es un poco fuerte o puede sonar fuerte. Y más con el tono de Alessandro, que yo, vamos a ver, si Alessandro se expresa siempre así. Nos puede gustar más o menos, pero siempre habla de la misma manera. Con lo cual no sé de qué se sorprende Josep Pedrerol. Pero lo de secta, yo pa, para mí que es metafórico. O sea, al final son una organización cerrada, que no explica las cosas, que miran para ellos. En fin, ¿no? Yo creo que se refiere a eso. Joder, es que si nos los tomamos todo a lo literal. Bueno, ahí le da paso a J. Jordi antes de avisar a Alessandro que o se calma, que vuelvo a decir, si siempre está igual, siempre está igual, o no va a hablar más en el programa. Y cuando habla J. Jordi se escucha lo siguiente, que repito, podéis ir a verlo al canal de Periodismo Deluxe, porque aquí no se escucharía absolutamente nada. Palabras textuales. Una más y te vas. Te vas. ¿Queda claro? Sí, es que fue eso. Repito, esto no se escucha demasiado. Tienes que poner la oreja bien, ¿eh? Poner el oído bien finito, porque de mientras está habiendo una tertulia. Y desde aquí, desde este humilde canal de YouTube, quiero darle el pésame al de sonido, que seguramente se habrá llevado una bronca al pobre. Pero coño, es que, a ver, si estás en directo y se te ocurre decir eso, con un punto encima opinión personal de despotismo, diría yo, pues es normal que igual se pueda llegar a colar dentro del programa como ha sucedido, no es culpa del de sonido. Pero sobre todo me llama la atención que se cabree tanto por este tema, ¿no? Por el tema de posiblemente llamarle secta o tal, pascual. Más que nada porque, hombre, en este programa han llegado, mira, personas con esposas en la mano, ¿qué te parece? Mira qué bonito, ¿eh? Venía el señor Juanma Rodríguez un día para meterse con el Barça. Igual es que las críticas a los árbitros son negativas, no se pueden dar en el programa, cuando son contra el Real Madrid. Ah, igual es eso, ¿eh? No sé. Digo... Y luego me sorprende también cómo Jorge D'Alessandro prácticamente siempre es la diana, la diana del programa. Es como que con él se atreven más, ¿no? 2 de noviembre 2017. Desatado. Contesta la crítica de un espectador y abronca a D'Alessandro. Luego otra. Le pone la cara colorada a D'Alessandro. Debería ser más respetuoso. El ego hay que dejarlo en la puerta. Sí. Buena esa, es buena, muy buena. 22 de junio 2020. El palo tremendo de Pedrerol al curé Jorge D'Alessandro. No sé, son pequeños ejemplos, ¿no? Me sabe bastante mal, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, yo ahí ya no me meto. Que cada uno saque sus propias conclusiones de esto, pero... No sé. Es... No sé. Es feo. Es feo. Opinión personal. En fin, majos. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, dale un fuerte like, suscribíos y nada. Como siempre, nos vemos en el siguiente. Que vaya bien.